A pesar de que el hotel cumplió de sobra mis expectativas, el personal es increíblemente atento. Se escucha el ruido de absolutamente todo, escaleras, ascensor, puertas, habitaciones de arriba, etc. El piso de madera era muy ruidoso al caminar. La habitación estaba muy limpia y el personal súper amable. La calle es súper tranquila, tienes una comisaría de policía enfrente, así que supongo que tendrá algo que ver. Tampoco había ruido en el hotel, no tuvimos ningún problema con nada. La habitación no tiene nevera y en Francia el país del queso. Si quieres llevarte alguno de regalo es imposible conservarlo. La bañera es muy alta, incómoda para personas mayores. El precio me pareció un poco elevado para tratarse casi de un guest house. La atención excelente, muy amables todas las personas que nos atendieron. El lugar es muy tranquilo y la zona es muy tranquila también. Con cafeterías alrededor por si quieres desayunar en una de ellas o simplemente tomarte aire. El baño es pequeño y el inodoro no estaba tan limpio. Además la ducha estaba con moho. A veces se sentía olor a cañería. El piso al ser de madera, produce mucho ruido. La sensación térmica es difícil de adecuar ya que no hay aire acondicionado. La iluminación de la habitación es reducida. ¡Gracias!